Música Cuando muera la tarde los dedos y sepa ver si te lo hicieron Yo respiro el record de tu pueblo y tan lejos que estoy No sé cómo explicarle lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerda en los tiempos tengo dolor Cuando muera el invierno y se cae la lluvia La costalnia de flores o balos me atormentan la paz Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujer viejo Pero tú mismo de mi dueño sin que tengas que enfrentar Otro amor me hizo estremecer, yo tuve que partir Me cruzaron mi amor Una muchacha con todo en su vientre Dijo el padre su hijo Yo no llevo un obviazo con ella Pero se te brindó Alguien vio mi lugar Yo me fui, me subí de seguida A mi tierra matada Y mi cuerpo me vieron Por aquella mentira Y mi cuerpo me vieron a mí Por aquella mentira Y se está muriendo el corazón No me junto a vivir por vivir Me he tocado casarme en el hogar Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero tú nos pidieron Un matrimonio Y al desvane Hay que atrasarme Nunca te olvide Un matrimonio Y al desvane Hay que atrasarme Nunca te olvide Oye, Cacimillo, Cacimillo Oye, Cacimillo Cacimillo, Cacimillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!